¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo una rutina con productos muy económicos que son con productos de La Bella que los puedes conseguir en cualquier farmacia. Yo ya llevo tiempo en mi canal mencionándoles estos productos porque sinceramente me encanta la calidad de los productos. El video de hoy es en colaboración con productos de La Bella. No se olviden quedarse hasta el final del video para un sorteo que está preparado para ustedes, así que vamos a comenzar. Productos de La Bella está de fiesta porque están lanzando su nueva imagen de productos. Solamente es su etiqueta porque estos productos siguen siendo igual de buenos. Para comenzar, lo que me gusta de los shampoos es que son del mismo tamaño que estas botellas de gel, lo cual a mí me encanta ya que tengo bastante pelo y me ayuda muchísimo. Lo he estado utilizando y déjenme decirles que me encanta como deja mi cabello súper suavecito, huele rico. La verdad me encantan estos productos y nos dan perfectos a nosotras, la mujer latina, que tenemos el cabello más espeso en más cantidad. Estos productos nos ayudan muchísimo ya que son casi especiales para nosotras. Lo que les digo que me encanta el tamaño, me encanta el precio, me encanta la calidad. Es un buen producto. Están incluyendo estas maravillas que son coco, el aguacate, la placenta, la miel. Todo eso nos ayuda muchísimo en nuestro cabello. A mí me encanta de vez en cuando hacer mascarillas de aguacate y qué mejor que utilizarlo mientras me baño. Primero aplico mi shampoo de aguacate y que huele riquísimo, no ven, a pesar que huele mal. Después aplico un poco de acondicionador de aguacate también. No les voy a mentir, pero me gusta cuando mi shampoo hace bastante espuma. Me gusta esa sensación como que queda más limpio mi cabello. Después de salir de la ducha y antes de desenredarme mi cabello, aplico este suero que es para dar brillo extremo a nuestro cabello. Y lo que me encanta es que contiene lo mejor del aguacate. El aceite de aguacate nos va a ayudar a cuidar más nuestro cabello y aparte nos deja un brillo muy hermoso. Después de eso ahora sí paso a desenredar mi cabello y después aplico esta crema que es una crema para rizos que contiene coco, aceite de coco que me encanta el olor. La crema es muy espesita con buena textura, lo cual me gusta para que mi cabello tome forma y nos brinda lo que toda la mujer queremos que tenga volumen pero sin frizz. Ya como paso último para brindarle este volumen al cabello que me encanta. A mí en lo personal me gusta el cabello grande. Aplico este gel, el cual fija y protege y contiene aceite de coco, lo cual me encanta. Les digo, el olor es muy bueno. Después paso a secar mi cabello con la secadora y siempre tratando de aventar todo el cabello hacia adelante, con la cabeza hacia abajo. El truco es secar el cabello hacia abajo para que cuando te levantes tengas ese volumen. En realidad es todo, ya no necesitas aplicar nada más. Y eso es todo muchachas, esa es la rutina que hice para obtener este cabello tan simple con estos pasos. Ahora vamos a pasar a los detalles del sorteo. Te estarás ganando una bolsita cosmetiquera de estas de hule con el cierre dorado, ya sea que lo quieres utilizar para tu baño o para viajar. Me encanta porque tiene bastante tamaño y yo ya tengo una de estas y no sé si vieron los vlogs, pero yo me llevé esta bolsita para México, ahí llevaba todo mi maquillaje. Estarán ganándose una tarjeta de regalo de $50 dólares para gastar en Walmart. También se estarán ganando un gel y también se estarán ganando un aceitito de estos, un suero para el cabello de aguacate. Estaré enviando esta bolsita a una de ustedes. El sorteo solamente está abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los detalles para el sorteo, pero lo básico va a ser seguirme en este canal de belleza Lupita Ríos y también estar suscrita al canal Lupita Ríos Vlogs, a mis dos canales. Dejar un comentario aquí abajito diciéndome de dónde eres, cuántos años tienes y tu nombre. Último requisito es seguirme en Instagram para estar al pendiente. No tengo ninguna otra red social, así que Instagram, ahí estaré anunciando la ganadora también y un comentario por persona solamente y el sorteo estará abierto de una semana desde el día que suba este video. Esto es todo, muchas gracias por ver, ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!